Cristian Nodal y Kazoo han confirmado el fin de su relación tras casi dos años y una hija en común llamada Inti. La ruptura se hizo evidente cuando Nodal borró fotos de Kazoo en Instagram, mientras ella dejó las fotos. En una reciente entrevista con Jorge Ramos, Nodal habló sobre su familia y la madurez que adquirió, evitando mencionar directamente a Kazoo. Comentó sobre su hija Inti, describiendo la felicidad y plenitud que siente como papá. Además, expresó que mantener relaciones privadas es lo más saludable para los artistas. La noticia pone fin a los rumores de la separación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!